Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada, y a mí tú me gustas así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar Dime tú qué vas a hacer, mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides